Hola, queridas amigas brasileras, soy Florencia Bonelli, que feliz estoy de que por fin uno de mis libros se haya publicado en su país y que haya llegado de la mano de una prestigiosa editorial como planeta. Quería contarles que estoy sorprendida porque pocas veces me ha sucedido fuera de la Argentina de encontrarme con lectoras tan cariñosas y entusiastas como ustedes. Ojalá este sea solo el inicio de una larga y hermosa amistad que iremos construyendo a través de los libros y de las lecturas, porque para mí los libros son eso, son puentes que se tienden entre las personas como lazos de amor y de unión. Y además estoy muy feliz de que sea justamente lo que dicen Seus Hoyos, mi primer libro publicado en Brasil, porque justamente fue el primer libro que yo escribí, cuando ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto profesionalmente. Y lo escribí porque me desbordaban las escenas, los diálogos, los personajes y necesitaba transmitirlos en palabras. Y todo eso nació después de la lectura de un libro que me cambió la vida. Este libro es el árabe de la escritora inglesa Edith Hull. Ese libro me apasionó de tal manera que me nació en mí la necesidad de escribir historias que apasionaran a su vez a la gente del mismo modo que esta lo había hecho conmigo. Y eso es lo que yo quiero con este libro. Cuando ustedes lo lean, que se apasionen, que se entusiasmen, que vibren con la historia de los personajes. Espero que así sea. Lo disfruten muchísimo. Quiero agradecerles por último la bienvenida tan cálida que me han dado y el apoyo incondicional que me han brindado. Las quiero mucho, espero conocerlas algún día. Gracias por todo. Chao.